¡Está moviendo y luego! ¡Mirá! ¡Mirá el más grande! Este lo voy a hacer. ¿Vamos? ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos a salir! ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Vamos a salir! ¡Ah! ¿Cómo se salió? Acá estamos. ¡No, no, no! ¡Ah! 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 si no lo voy a ver el globo mira como esta mira chupo un botín globo el castillo que tiene el castillo se lo infló sale todos los arcos mira que calor que hace muy calor si vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir salto salto vamos a jugar vamos a seguir realmente Messi la tiene una argentina No, 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 basta Eh, ¿dónde dice Messi? Messi Uh, lo apagaron Ve cómo está esto Uh, no sé Se disimpla Uh, eh Se salió todo Puta nada Bueno, se cayó todo, pero es re grande Pero mejor jugar al fútbol Se disimpla solo Se disimpla, Pacho Se disimpla ¿Y entrá? Uh, el globo salve Se tapó ¿Globo? ¿Quién sacó el globo? Uh, sí ¿Y el globo? Un segundo ¿Cuál es el globo? ¿Cuál es el globo? No, ya sí Se disimpla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!